Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de pleno rebrote, esa segunda ola, segunda ola de la pandemia por coronavirus, en las que, bueno, estamos observando cómo básicamente incluso el discurso de los políticos vuelve a ser el mismo de febrero de este año, lamentablemente. El fin de semana pasado hemos tenido en España 23.000 contagios y 84 muertos. La cifra de muertos no sigue la de los contagios como fue en marzo por una simple razón, porque en marzo los contagios estaban desbocados, no había herramientas, no había recursos suficientes para controlar, registrar todos los contagios. Ahora sí que se están registrando. Pero tenemos una cifra importante y todo es cuestión de tiempo, porque si esto sigue creciendo, llegará un momento en el que romperá otra vez el umbral que tiene la administración de recursos para poder tener controlado y registrado todos los brotes y los contagios. Y en un momento en el que esto se da, entonces este gap entre número de contagios y muertos se incrementará y volveremos irremediablemente a las cifras de marzo. Por tanto, hay que extremar la seguridad y, sobre todo, hay que ver las cosas con perspectivas. Si te cuento un poquito mi región, cuál está siendo la evolución, vas a ver cómo el carácter exponencial, duplicador, ¿vale?, de este fenómeno, que es el mismo, por eso es el mismo por el que también se hacen virales los vídeos y los contenidos digitales. De ahí la palabra viral, ¿no?, de virus, porque sigue una curva de progresión que no es lineal, sino que es geométrica. En el momento en el que rompe un punto, el proceso acumulativo es de incremento exponencial. Esto lo conocen muy bien, este fenómeno lo conocen muy bien los banqueros y los grandes directores de empresas tecnológicas, porque todas aquellas empresas que crecen a nivel financiero, a nivel tecnológico, se basan precisamente en este mismo mecanismo de duplicidad, ¿vale? Fíjate, para darte una idea, hace tres semanas, en mi región, en la región de Murcia, teníamos unas cifras de contagiados a diario que podían fluctuar entre las 50 y las 70 personas. Ojo, 50-70. Hace dos semanas, es decir, una semana después, estuvimos entre los 120 y 150. Se duplicó, ¿bien? Hace una semana, la semana pasada, iniciamos a estar entre los 250 y los 300 contagios. Se ha duplicado. Cada semana se duplica, ¿bien? Y entre la semana pasada y esta semana, si todo sigue esta tendencia, iremos alrededor de los 500 contagios. Y más aún, si consideramos que hoy estamos a 1 de septiembre y estamos en el fenómeno migratorio de las personas que van a, digamos, volver a su domicilio, se van a ver con otras personas. Por tanto, esto se incrementará. Se incrementará alrededor de unas 500, no sé si llegaremos a unas 600. Pero, ojo, la semana que viene es la vuelta al cole. ¿Y con la vuelta al cole qué haremos? Pues posiblemente duplicaremos esto. Llegará un momento en el que la administración no tendrá los recursos para registrar los contagios y entonces las muertes irán creciendo, los contagios no se irán registrando y el gap entre muerte y contagios llegará a ser más o menos parecido o se irá acercando a lo que habíamos tenido en marzo. De ahí, lo importante es poner recursos para frenar esto. ¿Cuáles son los recursos que podemos poner? Bueno, yo ahora no estoy aquí para decirlo, ¿no? Pero sí es cierto que si no frenamos determinadas cosas, como la vuelta al cole presencial, esto va a ser natural. Antes se decía que se nos iba la vida en el 8M. Ahora se nos va a ir la vida en la vuelta al cole si todo sigue este patrón. Bien, que repito, es un patrón multiplicador que atiende a reglas sociológicas en base a la que funciona la epidemiología, pero funcionan también los negocios. Esto es así. Entonces, tanto es así que hay estudios que demuestran que los países que utilizaron medidas de confinamiento tempranas, su periodo de confinamiento fue más corto, y países que se esperaron mucho, su periodo de confinamiento fue mayor. Es evidente. Es evidente el por qué. Porque llega un efecto acumulador que luego pararlo te va a necesitar más tiempo. Bien. Bien, es un vídeo de entremedia. Yo hoy quería iniciar con tratar una serie de creencias, una más, de las que nos llevan, digamos, de cabeza con si vamos a llevar los niños al cole o no. Pero he ido argumentándote esto y argumentándote este mecanismo de, digamos, multiplicador, ¿no? De contagios, simplemente para que lo tengas presente, para que tengas una idea de cómo funciona todo esto y puedas también extremar tus precauciones mientras los gobiernos, la comunidad autónoma, los políticos no tomen carta en el asunto. Con esto no quiero decir que defiendo un nuevo confinamiento, ojo, pero sí que defiendo una manera mucho más estricta de llevar la vida que estamos llevando, porque la evidencia nos está diciendo que no vamos por buen camino. Bien, en argumentarte todo esto ya se nos ha hecho seis minutos, que estoy viendo ahí, seis minutos y medio de vídeo, y creo que es suficiente. Lo vamos a cerrar aquí este vídeo y trataremos las creencias, las creencias erróneas, sobre las que muchos basan la vuelta al cole presencial de los niños en otro vídeo. Te invito a comentar algo, lo que quieras, en la caja de comentario abajo, y como siempre, si este vídeo te ha gustado, que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrito a este canal, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este y te van a encantar. Bien, con esto es todo entonces, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!